El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, está impulsando nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje complementarios al libro en papel, que resultan de gran interés para potenciar las competencias de los alumnos del siglo XXI. En SM enfrentamos el cambio y asumimos el compromiso de formar a los profesionales del futuro. Por eso hemos creado Conecta, un proyecto que nos permitirá hacer frente a los retos de la sociedad del conocimiento y que está apegado a las disposiciones de la nueva articulación de la educación básica. Conecta es un proyecto multiplataforma, integrado por un conjunto de productos y servicios que abarca todos los grados de la educación básica. La oferta de Conecta es modular, con una visión integral. Cada módulo de este Tangram le ofrece un conjunto de contenidos impresos o digitales, así como servicios de evaluación, formación y asesoría. Todos ellos, de manera integral, ofrecen una amplia gama de posibilidades y soluciones pedagógicas. La oferta de Conecta está constituida por 62 libros impresos y digitales. 50 de ellos son curriculares y 12 complementarios. Estos 62 libros abarcan los tres niveles educativos, 18 para preescolar, 30 para primaria y 14 para secundaria. Están organizados en cuatro campos de formación. Lenguaje y comunicación. Conecta palabras. Pensamiento matemático. Conecta estrategias. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Conecta entornos. Y desarrollo personal y para la convivencia. Conecta personas. Cada libro viene acompañado de su correspondiente guía didáctica para el profesor, en papel y soporte digital, que facilita la organización de la enseñanza y el seguimiento al aprendizaje de los alumnos. Además, la propuesta se complementa con el portal Conecta Digital, que ofrece un espacio de interacción entre alumnos y profesores, con recursos específicos para cada uno. Incluye un entorno virtual de aprendizaje, con más de 1,500 actividades para los alumnos en soporte digital y para los profesores, recursos didácticos y acceso a comunidades virtuales para compartir experiencias. Conecta es mucho más que libros. Por eso ofrece 270 actividades de formación, sesiones de asesoría y de evaluación. Al adquirir los libros de Conecta, usted recibirá una conferencia magistral sobre el programa de la nueva articulación de la educación básica y podrá elegir talleres sobre cada campo de formación que haya adquirido. Las asesorías consistirán en sesiones de trabajo con nuestro calificado equipo de especialistas educativos para analizar los componentes que conforman Conecta. Con relación a la evaluación, se aplicará a los profesores usuarios un diagnóstico de áreas de oportunidad del perfil docente. Todas estas acciones fortalecen la formación de los profesores de los colegios. Conecta es una oferta modular y flexible que le permite armar una solución a la medida de su colegio. En este cambio de etapa, SM, su compañero de viaje.